Mirad qué bien acompañado estoy hoy. Tengo conmigo a todo mi equipo de ángeles. Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos a Catequisi. Cuando Dios creó la luz, creó unos seres luminosos que se llaman ángeles y que son los ayudantes de Dios. Sí, nos gusta mucho ayudar a Dios y a todas las personas del mundo. Hay muchísimos ángeles y ellos son invisibles, no tienen cuerpo. Nosotros tenemos cuerpo y espíritu y ellos no tienen cuerpo, son solo espirituales, lo cual les da muchas ventajas. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Porque no se ponen gordos, no se cansan, no se van quedando calvos como yo. Es verdad, le falta un poco de pelete. No sabemos si los ángeles tienen alas, pero a nosotros nos gusta representarles con alas, volando, porque así recordamos que ellos pueden llegar a toda prisa, a todas partes. Cuando Dios creó a todos los ángeles, los reunió un día y les dijo... Atención chicos, escuchadme. Tengo que daros una misión muy importante. Escuchadme con atención. ¡Me aburro como un burro! ¡Qué bonito vestido tienes! Este hombre no para de hablar. ¿Cómo? ¡La, la, 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 la! ¡Mira que bien canto! ¡Sí, cantas muy bien! Pero no podéis estar callados ni un momento. Habláis más que los niños de la catequesis. ¡Uh, perdón, perdón, perdón! A ver, vosotros dos, venid para acá. Escuchadme con atención. Tú, Miguel. Sí. Y tú, Luzbel. Sí. Vais a ser mis mensajeros. ¿Os parece bien? Vale, encantado. Pero ¿qué es lo que hay que hacer? Ahora te explico lo que vais a hacer. Decid a todos los ángeles que quiero que seáis servidores de mis hijos. Mis hijos y mis hijas son pequeños, son frágiles, pueden cometer errores. Vuestra misión va a ser servirles ayudándoles a portarse bien. Bueno, entonces el ángel Luzbel le dijo a Dios. Yo no quiero servir. ¿Por qué no quieres servir? No me gusta servir, me gusta que me sirvan. Escúchame, Luzbel, te lo voy a explicar. Yo te puse a ti el nombre de Luzbel que significa príncipe de la luz. Eso lo sabes, ¿verdad? Sí, lo sé, sí. Pues el mejor modo de dar luz consiste en servir a los demás. Por eso te estoy pidiendo que sirvas a mis hijos. Yo no quiero obedecer, no quiero servir y no quiero dar luz, quiero dar oscuridad. Escúchame bien, Luzbel. Cada vez que sirves a uno de mis hijos, me estás sirviendo a mí. Que no, que no, que no, que no, que no. Pero Luzbel no quiso escuchar, no quiso obedecer. Y así perdió sus alas, perdió su nombre y se convirtió en el ángel caído. Menos mal que sí hubo muchísimos ángeles que aceptaron la misión de Dios. La misión de protegernos, ayudarnos, guiarnos, cuidarnos. Aquí está Gabriel, Rafael, Miguel y muchos más. Cada uno de nosotros tiene un ángel de la guarda. No vemos a nuestro ángel de la guarda, pero sí podemos hablar con él. Acordaos con el pensamiento en nuestra habitación secreta. También podemos pedirles todo tipo de favores, de servicios, porque para eso están. Por ejemplo, si un día tienes miedo porque piensas que estás solo, le dices al ángel tuyo, ayúdame y vas a sentir que ya no tienes miedo, que él te está acompañando. A mí me podéis pedir de todo, porque yo estoy aquí para serviros, para ayudaros y os quiero mucho, mucho, mucho. Y la tarea para hoy es muy fácil, muy fácil y muy bonita, como siempre. Os voy a enseñar una oración que yo aprendí cuando era pequeño. Una oración al ángel de la guarda que dice así. Ángel de mi guarda, dulce compañía, no me dejes solo, ni de noche ni de día, porque me perdería. Y si no tenéis en casa una figurita de un ángel de la guarda, ya tenéis un regalo estupendo que podéis pedir por vuestra primera comunión. ¡Hasta mañana! ¡Adiós, amigos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!